¡Hola Dani! Si comparte el cargador original de iPhone, no lo mezcles con el de Samsung ¡Ah! ¡Esa es la otra! ¿Tiene el puerto ahora de los androides? ¿Sabían eso, verdad? Que los iPhone tienen ahora el mismo puerto ¡Buenísimo! ¡Ay! Hablándose ¡Ay! Me dio mucha gracia Miren esto ¡No mames! ¡Para el iPhone 40 se va a necesitar un molino! ¡Exactamente!